¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal y hoy os traigo una partida con Caramelo en el mapa del litoral donde nos encontramos, pues bueno, a una persona que parece ser que ha llegado hoy a oro y sinceramente pues se piensa que es el rey del mundo, ¿no? Se piensa que es el jefe, así que pues nada, era un chaval que literalmente se... su comportamiento es literal insultar tanto a los de nuestro equipo como a los del otro, literal que no se callaba todo el rato insultando, todo el rato haciendo mierdas, yo me he quedado flipando, pero bueno, cada vez hay más gente como esta, la verdad que sí, es lo que hay, así que nada, deciros antes de dejaros con la partida de que estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción, así que lo he dicho, si te quieres ganar un YARPAS totalmente gratis, un YARPAS del año 5, lógicamente para todas las plataformas, participa abajo en la descripción, deja tu like amigo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, disfrutar Para mi gusto no aparece nunca Clubhouse ahora también está saliendo mucho Sí, sí, Clubhouse también Cocina has dicho, ¿no? Sí Cocinita, let's go to the win Vale Pues... voy a ver cómo está el punto Mentir, mentir, mentir Pues escúchame Vale, está el mute detrás de la típica estantería, está Detrás de la bomba Vale, mute, vale Va, está complicado, tú Hay uno detrás de la bomba que es el mute Puede haberse movido, ¿eh? Voy para la puerta, bro, a ver si puedo Voy a tener una cabeza aquí Vale El hibana, el hibana, ¿no? Sí Sí A ver Dos drones Vale, solamente tenemos a uno, ¿no? Al mute Sí, creo que sí No, lo tienes por meter de espalda Entra, entra, no tienes a nadie Ah, no, no lo tienes a nadie No Vale El hibana Vale, tienes al mute que está en la rotación, ¿vale? Vale Luego, go inside, go inside Bueno, todo el kiri está al fondo Muerta al hibana Nice Ahí, guys, go inside Maverick, go inside Tengo uno conmigo la hatch Maverick, la validad Cubre culo a Maverick Sí, sí, sí Está arriba Está arriba el pavo Sí, está justo arriba De hecho, me ha abierto arriba Está en azul Tocada Se sube Vale, más Si quieres Vale, rompe la cámara, ¿vale? Que os recomiendo Muerta Nice Buena Bueno, poblete Muy iniciativa Ahí a tope Va, es lo que te Es lo que estaba comentando antes Que tengo ganas de jugar Ranked De caramelo Pero Ranked así Tipo en serio Con premades ¿Sabes? No Ranked ¿Sabes? Sí, Ranked Y Ranked con gente Yo paso de jugar Aquí con la gente Que está más perdida En el juego, tío Sí, sí, sí Porque literalmente Uff Yo lo comenté hace unos días Y tú también Por tu entere más Que literalmente Por ejemplo Diamante Lo puede conseguir Una persona O no diamante Sino una persona Puede tener un rango En esta season Que no se merece ¿Sabes? Sí Y por eso la gente No juega a Ranked Es por eso realmente ¿Sabes? Sí, sí, sí Además lo dijimos Dice Si queremos Digo Como reto Dice Podemos llevar A IlloJuan A diamante Y no en coña Y lo llevamos en una semana Sí, sí Total El proceso Como ya dije Por el motivo O mejor dicho Como dije En el motivo Por el cual no juego A Ranked De este seco La principal Tenemos cuatro cuentas Un Ranked Y jugamos con IlloJuan En ese sentido El de igual El rango que tenga ¿Vale? Vamos a llevarlo Lo más alto que podamos En este caso sería diamante Si no está ya Muy toqueado y tal En el momento Que nuestras cuentas Las que están en un Ranked Tengan rango O sea, tengan rango Dejamos de jugar Con esa cuenta Y tenemos O mejor dicho Jugamos con otra cuenta De un Ranked Así Y es así ¿Vale? O sea Para que veáis Como es la cosa Porque está fatal Vamos a estar jugando Siempre Contra platas Oros Y como mucho Platinos 3 ¿Vale? Platinos 3 Cuando ya estemos En diamante Champions Sí, sí Total Y lo peor de todo Bueno Y todavía Si querés jugar Con gente peor Tipo el anterior Chison Que si quedas En bronce O cobre Más gente Más mala Va a jugar Contra nosotros ¿Sabes? Sí, sí, sí Si esa cuenta Si esa cuenta Es un Ranked En la anterior temporada Han sido cobre ¿Vale? Por eso la gente Derrankea tantísimo Un cobre ¿Vale? Por eso en la vida Del cobre Vimos a tanta gente Derrankeando Que iba ya por Menos 600 puntos O menos 3000 puntos Y tal Lo hacen para eso Para que en la temporada Siguiente Aparezcan un Ranked Vale Pero ya tiene un punto de MMR ¿Vale? Que es jugar Contra cobre Claro Pertes bastante Yo por eso Lo digo desde siempre No juego por eso ¿Vale? A tanquear y tal Vale Hay una persona En barrosa Pero todo Y perdón Si te va a tener empanado Pero es que he dormido fatal ¿Eh? Pero he dormido fatal ¿Sí o qué? ¿Por? Sí Por todo La verdad He dormido como el puto culo Siempre hay que un Moji ¿Vale? ¿Estás sacando el droncito De vez en cuando? Sí Ya 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 Vale Tengo a Melusi Detrás de la bomba Voy a intentar Tirarle Piña Vale Vale Me holdea El Moji Se habla por mí En la ventana Fuck Mala suerte Tío Están las Tío Joder ¿Por qué juega tan pasivo La gente? Sí Los otros ¿Verdad? Con super ¿Tienes? Bueno ¿Tienes a otro En la estantería Típica a tu izquierda Y otro detrás De bomba Ahí La última vez ¿Eh? No sé si ya vamos a ir Vale Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Hay otro Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Hay otro Hay otro En barrosa Vale El desactivador Está asegurado Bueno No sé si no está ni la cámara ¿Por qué no se lo ha aprendido Desde que ahora Tío No estaba hasta aquí Imagínate No va No, aquí no me va a salvar nadie Bueno Vale Los últimos dos Están en el side El Moji ¿Qué bomba en left? ¿Viste ok? Está mirando ahora El back No, no te ayudo El back No, no lo he visto Lo he visto De milagrito Pero Ahí Tome los dos Sube en position ¿Ok? Están los dos En el mismo sitio No, la cosa es que Cuando tú has entrado El back Se había ido Tío Está difícil Esta partida Está difícil Sí, sí No Lo tiene a su izquierda Creo que está Creo que está O en la rotación Si hay persona Ahí a rotación Tal vez si quieren No, mira Si están todos Ahí en la misma Presencia Son bastante Uf Bastante posibles Los nuestros igual No son nada agresivos Vamos a ver ahora En defensa Como son Sí, sí Le hemos metido Una arrunda en ataque Está bien Sí Son lo bueno ¡Jua! Me estaba arrascando Un poco los huevillos No me engañaros Es que No sé Teníamos patrónes Aquí hemos apretado ¿Sabes? Hostia Sí, tal cosa Digo Me ha pillado Al menos Al menos No soy como toda la gente Que no sé Que se arrasca la huevo Y luego se lo huele ¿Sabes? No sé Sí, tío O sea Mucha gente No sé por qué Hace a la gente Tío Sabes que luego Se huele la mano ¿Qué hacéis, tío? ¿Estás enfermo o qué? Hostia Joder Pues nada Hablando Es que Hostia Las doce de la mañana Hablando aquí De que Madre mía Es la una ya Es la una ya Hemos levantado tarde Yo por lo menos Asegúrenme Ayer hice Bueno, acá lo has visto, Pablo Ayer hice un vídeo, tío Del tema de Cuánto he cobrado por tal Y la verdad es que Joder Muy bien Súper contento Sí, sí Además a la gente le ha gustado Sí, le ha gustado Sí, sí Sí, sí Él me lo dijo, Pablo Y dice No, pues ese va a gustar, tío Digo, sí Digo, no creo, tío No sé Sí, sí Joder Como el salseo Bueno, a la gente le gusta Cuanto Vamos a ver A la gente le gusta Vamos Le gusta la matraca Sí, sí Le gusta No, de hecho Voy a abrir No han pasado ni un día Porque esto estamos grabando Al día siguiente De cuando lo he publicado Pero ha sido una locura Ha sido bastante bien De hecho Le he visto a mi hermana Le da 48.000 visitas En 18 horas La he visto a mi hermana Diciendo Dice Muy bien, Sammy Se las he explicado Muy bien Muchas gracias, May Tienes siempre hermana, ¿sabes? Venga, llegado a la defensa Vale Me ha pasado, tío Eh, ¿os visto ruseito? Sí Tío, hay Nash ¿Tienes por el bas? Tío, Nash y Leon Cuidado Espero que no me tire una piña Por favor Diosito Vale Hay uno fuera de cachisma Vale No Tú quieres el Nash, ¿no? Sí Voy a ir por el pasillo, ¿vale? Pasillo VIP Mira yo, pasillo VIP Mira cómo son de cerdos, tío ¿Me miras tu aqua? Sí Muerto de una aqua De fischer Vale Vale, van a entrar, ¿eh? ¿Dónde? No, eh VIP y dentro Jukas Ah, sin VIP Estaba en cuarto de vida Te estás aldeando Prometana Te has puesto Claymore A ti en doble, ¿vale? Te digo que si te pusea para atrás Te voy a pusea, ¿vale? Va a estar recalando detrás de la barra Detrás de la barra, ¿vale? Rompiendo cámara ¡No! Detrás el Leon, tío Sabía que me iba a venir uno por atrás Qué cerdos que son, ¿eh? Ya, tío Son bastante... ¿Vale? ¿Es muy malo? ¿Qué diablos? Sabía que me iba a venir uno por atrás, tío Y luego tenemos al tonto este del equipo No es un fucking noob, man Come on Está todo el rato diciendo Riendo a la gente Pero son otros no Los nuestros Otros no Esto es oro De déjale hablar, ¿sabes? ¿Qué diablos? Cojones la gente que le pasa Pero lleva toda la partida igual Que si no sé qué Creo que me ha dicho en primera ronda Como que no le hable o algo así Son los típicos, tío Los tontos, tío Los típicos oros Sí, sí, sí Dice Aprende a cómo jugar Me cago en tus muertos ¿Qué crees la gente? Pero tal cual ¿Cómo hay tantos tontos en este juego, tío? Hostia Cada vez hay más que lo peor Cada vez hay más ¿Cómo? Ah Mira Protectan las papas Ay, Dios mío No hay que ser, la verdad Y hay que ser, también, señor Este es embusteado Que se ha embusteado por Twitter Este es el que tiene un KD 0,9 Es el típico, o sea Es el típico Eh, chaval Que no da ni una Mira dónde ha puesto todas las alivideos Es tonto el muchacho, eh Pobre Me tira mierda a todo el equipo, eh La tira mierda a todo el equipo, eh La tira mierda a todo el equipo, eh Pero desde el minuto cero Yo le tira, digo ¿Qué hace, tío? Y yo cuando dice En plan, muy mal En plan, lo has hecho muy mal Digo, este tío El pobre Joder No tiene mucho Quedan 10 segundos De pequeño le robaban el bocadillo Mucho, eh Madre mía Qué pesadilla, tío Y obviamente no habrá reforzado, ¿no? ¡No! Vale, vale No muero, no muero He dejado Leon He dejado Leon He dejado Leon Injured, ¿vale? No, no le he podido rematar, bro Fuck Qué mala suerte, bro Da igual La MP5 a larga distancia Pega poco, ¿no? Yo qué sé No sé cómo todo Nice, man Good job Fucking amazing Learn to blame I'm gold Puto retrasado, tío Yeah, so bad You are so bad Yeah, yeah, yeah You are so bad Vale Vale Voy a puse el barro, o sea ¡Recardo! Estoy por comer mal al Leon, tío Pero no creo que esté solo Pues... ¿Qué hace? ¡Ah, bueno! Leone, cuando lo animas a uno, que... 25 de vida, ¿no? Sí, 20, 25 Creo que la 20 Pues eso Está eso ¿Qué eres? Al... El doc Hostia, ¿por qué no metió un chute? Ahí no Es que decir ¡Ah! Me he hecho todas, Mary Vale, ahí no, empecé Sí, me he metido uno para animarme y otro ahora Tengo gente de principal, ¿eh? Me abren arriba Tienes nomad En barro, o sea, una nomad Muy tocada, nomad Joder, me spotean justo, tío Encima son... Vale, bueno Y otro más en principal ¿Qué the fuck? Son muy traes, Harry Odio a esta gente Que jueguen así So bad Ya, bro Y este es el chumano Eh, yo a chumano It's ok Mira Ah, este es el de nuestro equipo ¿What the fuck? Sí, bro Me va a 0-05 El chaval y el pobre Pues bueno No saben en qué está jugando Está esperando el evento del Fortnite ¿Sabes, el tío? El evento del Otlabot, ¿sabes? Va, jugar como... Joder Por eso lo digo, gente Jugar ranked solo Ni de coño O sea, esto de jugar Con la main No, no, no Que va a caer No, porque me voy a cabrear Que te cagas Sí, sí, sí Menos ahora Estoy mirando de los retrasados Que aparecen aquí Pues imagínate El blanket Joder No sé Pero vamos Pero ahí No es inside, ¿ok? ¿En baño? ¿Lo tiene en baño, no? No, esa es la... Se la hace, se la hace, no Se la hace, tío Vale, me apobre Y esto me ha comentado todo Que va a caer Tío, pero ¿por qué? Tío, no se calla, bro Es muy tonto, la verdad Es muy tonto Bueno, tenemos videíto aquí Con el tonto pollas este Un placer Y nada, por mucho que se haga Dice Pequeño niño Rata Vamos a decirlo así, ¿vale? Acostar, niño Adiós